Mucha suerte chicos, 7 sentenciados en el equipo de los guerreros Vamos a ver que es lo que pasa con los combatientes, 7 sentenciados en el equipo de los guerreros ¿Quiénes serán los sentenciados? Quiero dejar algo muy bien claro Esta evaluación La he registralizado junto a cada uno de los capitales La evaluación es sobre el aporte Y actualmente Entrega cada participante de este programa Producción entrega los sobres Producción está entregando los sobres a cada uno de los guerreros Dentro del sobre ¿Salvado? ¿O sentenciado? Y vamos a ir viéndolo uno por uno Pablo El tribunal dice que... A ver por favor ¡Sentenciado! 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 ¡Sentenciado Paul! ¡Vamos! ¡Norm! El tribunal considera que tu participación en el programa es... ¡Salvada! ¡Salvada! ¡Miguel! 3, 2, 1 ¡Sentenciado! 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 ¡Miguel! Nadia 3, 2, 1 ¡Sentenciado! ¡Sentenciado! ¡Facundo! Dijimos que para menos históricos ¡Facundo González! ¡Salvado! ¡Melissa Dioza! ¡Salvada! ¡Patricio Parodi! ¡Salvado! ¡Paloma Fiusa! ¡Salvada! ¡Sahid Palau! ¡Sentenciado! ¡Dios! ¡Veis! ¡Sentenciada! ¡Israel! ¡Sentenciado! ¡Maca! ¡Sentenciada! ¡Lero! ¡Salvado! ¡Y terminamos con Austin! ¡Sentenciado! Siete sentenciados en el equipo de los Guerreros Turno de los Compatientes Turno para los Compatientes, chicos, por favor Guerreros, retírense, Compatientes, dan sus posiciones Vamos, para hoy, para hoy, Maca Todos afuera, por favor Para hoy día, para hoy día, chicos Esta ha sido una decisión Por parte del Tribunal Han sido valados durante todos estos días Ustedes lo sabían Y ahora sabremos Si están... ¡Idea su producción, por favor! ¡Sentenciado! ¡Sentenciado! Poneria Va ¡Salvada! ¡Salvada! Chevy ¡Salvado! Muy bien Turno para Jennifer ¡Sentenciada! A ver, vamos a esperar Chino a la cuenta de... ¿Qué? ¡Chino! 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 Desde la verano estamos sorprendiendo con algunas... ...podría pasar con cualquiera de los históricos también. Vamos a ver qué pasa con Mario. Tres, dos, uno... ¡Salvado! Mucha suerte, Dale. En tres... ¡Sentenciado! No escucha. Francisco, tres, dos, uno... ¡Sentenciado! ¡Sentenciado! Luciana Fuster, suerte. En tres, dos, uno... ¡Salvado! 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 Los combatientes tienen seis sentenciados. Y los guerreros tenemos ocho sentenciados. Ocho guerreros sentenciados, seis combatientes sentenciados. Y hay que recordar que entre ocho y diez participantes dejarán el programa. Porque hay cuatro que están a punto de entrar. Y esto lo sabremos. ¡Piero! 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 ¡Pochetche! El público te está mirando. El Perú te está mirando. Y además eso lo está escuchando. ¿Qué es lo que hace? ¡Pochetche! 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 Muy bien, le queda marrafoso. ¡Pochetche! ¡Pochetche! ¡Uy! ¡Ella! ¡Se ve más chivolo! Han cambiado colores de pelo. Oye, qué reja te queda tú ese color, ¿ah? De verdad me gusta más. Pero ya están intercambiando hasta colores de pelo, ¿ah? Muy bien. Oye, pero yo te doy en contenta, Duselia, ¿no? ¿Ah? Estás feliz. Sin tu sonrisa borrante de Duselia. No voy a seguir porque... Yo quiero que... Yo quiero opinar acerca del cambio de Duselia. OK. Porque hace rato me dijo, no, me gustaba un poco más antes. Yo no quiero que me aclare eso ¿Eso es cierto, Piero? ¿Es cierto eso? ¿Que te gustaba más o menos de pelo rojo? No, 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 jamás No le creas ni lo que come a Raúl Sí, sí, muy bien Yo sé que tú vas a contestar esto ¿Cuáles son las siglas, las siglas del Fondo Monetario Internacional? La gente te está mirando Sobre todo escuchando FMI ¡Bien! Pero es obvio, es obvio Yo no conteste eso, es malo Vamos, vamos, vamos Obvio como lo que tú vas a responder a continuación A ver, Rencito Pregunta Una buena, güey ¿Cuál era la nacionalidad? Una buena La nacionalidad del astrónomo Galileo Galilei Te doy opciones, italiano o alemán Galileo Galilei Escúchame, si estás pensando en la respuesta A Pone la B Claro, sí Si es la B, la C Claro, o sea, lo que estás pensando no es lo correcto, es lo otro La A es Italia, la B es Alemania Exacto, ¿italiano o alemán? Yo creo que Galileo Galilei ¿Cuál crees tú? Yo creo Tres Ojo Espérate Dos La B Uno Ya ves, tú creías que era alemán, entonces tendrías que haber respondido italiano ¡Claro! ¡Claro, italiano! No te hagas caso No te hagas caso No sigas tu intuición Claro Te falla A ver, Piero Piensa, luego existe Piero ¿Qué importante vitamina aporta el sol? La vitamina C ¡Voy! ¡Qué animal! ¡No te pasaste! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Ya, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¡Gracias!